Este amor que se define, aunque sea prohibido, lo vamos a lograr Lo Romántico Hecho Cumbia Este amor ya está en las venas, y es veneno que me quema, no lo puedo ocultar Y me dice que soy loco, pues te amo como un tonto, sin poderme controlar Mi niña linda lo vamos a lograr, y en un futuro nos vamos a casar Este amor que será infinito, aunque sea prohibido, no nos vamos a dejar Este amor que será infinito, aunque sea prohibido, no nos vamos a dejar Lo verás Este amor ya está en las venas Es veneno que me quema, no lo puedo ocultar Y me dice que soy loco, pues te amo como un tonto, sin poderme controlar Mi niña linda lo vamos a lograr, y en un futuro nos vamos a casar Este amor que será infinito, aunque sea prohibido, no nos vamos a dejar Este amor que será infinito, aunque sea prohibido, no nos vamos a dejar Lo verás Y me dice que soy loco, pues te amo como un tonto, sin poderme controlar Y me dice que soy loco, pues te amo como un tonto, sin poderme controlar